Toma, 300.480. Mujer, coge tu poder y te quedes mirando a través del cristal. Mujer, empodérate, suéltate el dolor, el nuevo tiempo ya llegó. Coge tu poder, el nuevo tiempo ya llegó. Mujer, coge tu poder y te quedes mirando a través del cristal. Mujer, empodérate, suéltate el dolor, el nuevo tiempo ya llegó. Coge tu poder, el nuevo tiempo ya llegó. Chamanas del sur, unamos un canto a tierra. Parimos el canto en el sur. Tome tu poder, el reloj que apoya ayer Suéltate el cabello, que te acaricie el viento La tenerte a ser libre, y vuelve a recordar Chicadoras de vida, tejedoras del amor Enseñar para el hombre a abrir su corazón La respuesta está en el diente, solo tienes que escuchar El latido de tu vida, alguien te guía al caminar Mujer, foca tu poder No te quedes mirando a través del cristal Mujer, empoderarte, suelta ya el dolor El nuevo tiempo ya llegó Coge tu poder El nuevo tiempo ya llegó Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí Ya llegó, ya está aquí Coge tu poder El nuevo tiempo ya llegó No te quedes mirando a través del cristal Ya está aquí, ya está aquí, ya llegó Ya está bien Coge tu poder Coge tu poder El nuevo tiempo ya llegó Coge tu poder Coge tu poder El nuevo tiempo ya llegó